Bueno, vamos a ver las situaciones de equilibrio en el mercado de trabajo, que debido a la forma tan peculiar de la curva de oferta de trabajo, que decíamos que a partir de un determinado nivel de salario, vamos a hacer un poco más exacto, a partir de un determinado nivel de salario, la curva volvía hacia atrás, pero quiero decir que, como el sueldo tan alto, aquí el W asterisco, una gente dejaba de trabajar porque sacrificaba horas de trabajo, con horas de ocio, porque con el sueldo tan alto puedes hacer con menos horas de trabajo su necesidad. Entonces, ya os digo que hay dos situaciones de equilibrio. Una, en el puntual, porque recordar que, como en cualquier mercado, el equilibrio se consigue o se logra donde la curva de oferta y demanda coincide. ¿Vale? Entonces, hay un punto A y un punto B. Entonces, uno es equilibrio estable y otro tiene equilibrio inestable. Vamos a empezar con el punto B. Acordaros, si yo digo que tengo un salario, vamos a llamar W1, superior al WB, que es ese salario de equilibrio, o sea, que es ese salario de la demanda y este es el objeto. ¿Un exceso de qué? ¿Un exceso de demanda? ¿Los precios tienden a crecer o a mejorar? ¿Cuando hay un exceso de demanda, los precios aumentan o a reducir? O menos. Los precios aumenten, luego el salario tiende a crecer con lo que se escapa del punto de equilibrio. ¿Vale? De la misma manera, tenemos un W2, que es menor que el salario de equilibrio en B. Entonces, consecuentemente, en una situación como W2, yo voy a tener un exceso de oferta. Y cuando hay un exceso de oferta, recordad que los precios en el caso de salario tienden a crecer. Cuando hay un exceso de oferta de algo, los salarios o los precios tienden a disminuir, con lo que, en este caso, lo que hay en una situación de, en B, lo que se llama equilibrio inestable. ¿Vale? Porque cualquier variación en los precios o cualquier variación en los salarios, en los picassos, que el salario y el precio, el factor de trabajo, no se haría que escapásemos de esa situación. Como si no se fueran de centrípeta, ¿no? Que nos echen hacia afuera, en los dos casos. ¿Abajo de W2, o de W2? W2, W2, ¿vale? Entonces, un exceso de demanda, que los precios suban, luego los salarios sal... Imaginaos gente con mucha cualificación y que las empresas se vuelven locas por contratados. ¿Vale? Cuanto más midan, si a la empresa interesa, sería un error, ¿no? Y luego, el punto B, que normalmente se trabaja con él, hay una situación que se llama equilibrio estable. ¿Por qué? Si yo me planteo como un W3 mayor que W3, yo estoy en esta situación, W3, por ejemplo, y aquí tengo, ¿tengo un exceso de qué? De oferta. Porque si hay la oferta, esto es la demanda. Cuando hay una exceso de oferta, ¿qué ocurre? Que los precios tienden a bajar. Luego, hay un exceso de oferta, con lo que los precios, en este caso, los salarios, tienden a bajar. Y de la misma forma, si tengo un W4 inferior al salario de equilibrio, si yo tengo una situación, vamos a hacer esta un poquito más, así, para que se llame. Pues si yo tengo un W4, por ejemplo, aquí, de forma que aquí tengo un exceso, ¿de qué? De demanda, pues cuando hay un exceso de demanda, recordad que los precios tienden a subir en todos los mercados, con lo que el salario tiende a subir y estamos en una situación en el WA de equilibrio estable, que se conoce en economía, porque cualquier mínima variación del salario hacia arriba o hacia abajo respecto al salario de equilibrio y WA hace que volvamos a esa misma situación y en cambio, si estamos en el equilibrio inestable y es distinto, o sea, se está haciendo la apuesta, si hay un aumento de salario, la fuerza de antírpeta ha echado hacia afuera y si hay una disinución de salario, ocurre lo mismo, con la fuerza de antírpeta hace que nos escapemos de la situación de equilibrio y como si repeliese, siempre que te acuerdas del equilibrio. En cambio, si hay una fuerza de atracción, ¿por qué? Siempre que hay un exceso de oferta evidentemente tienes que bajar los salarios, bajar los precios, bueno, si, esta sería esto de acá, este termo mismo, este W asterisco estaría también un exceso de oferta y cualquier precio por debajo del salario de equilibrio, que sería un exceso de demanda, obligaría a que las empresas o el mercado subiesen los salarios para asumir esa cantidad de demanda. ¿Vale? Si hay alguna duda, ¿cuál es el problema en el mercado de trabajo? ¿Por qué el mercado de trabajo y es tan sumamente delicado y existe mucho problema? A ver, y es muy problemático cuando se produce una situación. ¿Cómo llamamos al exceso de oferta? A ver, quién me lo dirá, estamos en clase. A ver, ¿cómo llamaríamos al exceso de oferta en el mercado de trabajo? O sea, yo pregunto, ¿cómo se llamaría a un exceso de oferta en el mercado de trabajo? Cinco positivos. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se conoce un exceso de oferta en el mercado de trabajo? Estaba muy mal. No. ¿Cómo se conoce al exceso? Podéis hablar, podéis hablar si queréis, quedadme el vídeo. O sea, ¿cómo se conoce al exceso de oferta en el mercado de trabajo? ¿Cómo se conocería? Cinco puntos positivos. ¿en trabajos? No. De desempleo. Cinco puntos positivos para el señor. Esto es paro o desempleo. ¿Por qué? No damos el nombre por el tema de conexión de datos. Porque si aquí hay más gente que quiere trabajar a este sueldo de la que las empresas quieren contratar, hay un exceso de mano de obra que lleve a la obra de empleo. Por eso, el mercado de trabajo lleve digamos sensible a la hora de establecer políticas de incentivación de la mano de obra. ¿De acuerdo? Este tema llevo a por el tema de la mano de trabajo precisamente por estas cosas. ¿Por qué? Claro, un exceso de oferta en botellas de estes, pues se les bebo yo, les regalo, lo que sea. Pero un exceso de mano de obra en el mercado de trabajo y de desempleo y en situaciones de pobreza y de tristeza y repercute negativamente dentro de lo que es la economía. por eso esta pescadilla que se muerde la cola que cuando hay desempleo les producen menos porque tampoco la gente demanda etc. ¿Vale? ¿Alguna duda? Pues subiré el vídeo cuando... por la tarde. Gracias.